Seguimos aquí en Six Flags, ya nos subimos al X2, a Tatsu, y ahora estamos en la parte donde está el Hurricane Harbor, creo que se llama la parte, y nos vamos a meter al Apocalipsis, y luego está este, creo que es nuevo, ese tiene rato que no me había tocado verlo, que son prácticamente como de velocidad, ahí se ve el carril, el amarillo, el blanco, salen aquí, salen los dos juntos, yo creo que va a ser uno de los que nos vamos a subir, bien, junto con el Apocalipsis, pues aquí seguimos, la verdad, un día muy tranquilo, a pesar de que hay poquita gente, tardamos bastante, tardamos como una hora en el Tatsu, pero pues ahí vamos, vamos avanzando, vámonos subiendo poco a poco, ahorita nos vamos a tomar unos refrigerios, una cheve, una solita, ahí están los, el team, la grosera del Edith. Que show, seguimos aquí, ahora estamos en la parte de los superhéroes, estamos por entrar al de Batman, ahí está Gotham City, venimos del Riddler, Riddler Revenge, han cambiado un poquito las cosas, de acá de este lado, antes había una de pizzas como por aquí, pero era como que, donde normalmente comíamos, pero lo quitaron, pusieron el nuevo, el Wonder Woman, nada más que hoy está cerrado, y ahí está como que la oficial del Lord, de la tienda de superhéroes, a ver si al ratito entramos, a ver si podemos agarrar algo. Bueno, para hacer este domingo, pues está tranquilo, los juegos están de una hora, ahí se ve el Superman y el Lex Luthor, el único detalle es que está, como se dice, están cerradas algunos juegos, los juegos sí están a máximo una hora, pero, están como que corriendo a capacidad mínima, es decir, están teniendo como que un carrito, y a pesar de que hay poquita gente, puede estar dado, porque es un solo carrito, y es estar entrando, saliendo, entrando, saliendo, entonces, como que eso lo hace un poquito más lento, pero, domingo tranquilito, estamos avanzando bien, con la cantidad de juegos que nos hemos subido. ¡Gracias!